¡Suscríbete al canal! ...entre los importantes entrevistados en el programa, entre ellos el Intendente de Villa Allende que tiene un gran anuncio para darnos. Pero no queremos comenzar este programa sin antes mencionar el hecho lamentable que está ocurriendo en las sierras de Córdoba con los incendios... ...y las pérdidas que esto implica tanto para la comunidad como también para el entorno, para el paisaje de las sierras de Córdoba... ...que es una parte muy importante del entorno de nuestros campos de golf. Ahora vamos a los avances del programa de hoy. Este programa es auspiciado por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba. Hace tiempo se viene hablando de la iniciativa de convertir a Villa Allende como un capital nacional del golf. Nosotros también se los comentamos en programas anteriores a partir de información que comenzó a circular después de unas conferencias de prensas... ...que se realizaron acá mismo en el Córdoba Golf Club. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy importante para hablar sobre este tema. Está Héctor Colombo, el Intendente de Villa Allende y uno de los impulsores de este proyecto. ¿Cómo estás Héctor? Bien, bien, la verdad que muy bien, muy contento por lo sucedido hace una semana atrás con el lanzamiento de este proyecto de Córdoba Capital Nacional del Golf. La verdad que este proyecto siempre estuvo en el ideario del vecino de Villa Allende. Lo que nosotros hicimos fue desde la gestión tomar este concepto, irlo elaborando e irlo plasmando. La primera decisión fue empezar a hablar con la gente del Córdoba Golf Club, empezar a hablar con los profesionales y los amateurs que practican el deporte... ...y empezar a hablar con los vecinos. De esto surge una comisión que ayudó a elaborar un proyecto de ordenanza para generar la adhesión legislativa local del proyecto de ley de la capital nacional del golf. ¿En qué situación se encuentra actualmente ese proyecto? Actualmente, hace ya tres o cuatro meses atrás fue aprobado por el Consejo Deliberante la adhesión al proyecto de ley nacional. Y actualmente después de la presentación en el drive, en la semana pasada, hemos tomado en ese mismo momento contacto con legisladores provinciales y legisladores nacionales. Lo que ha generado un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, a los fines de exponer y llevar la documentación necesaria para que se haga la presentación oficial del proyecto ante la Cámara de Diputados. Desde parte de la Municipalidad de Villa Allende, la idea es no solamente quedarnos con el título de Capital Nacional del Golf, sino que esto también genere proyectos turísticos, proyectos gastronómicos, que sea una política de Estado. A Villa Allende son importantísimos porque esto de hablar de turismo sustentable genera puestos de trabajo, genera movimiento económico y comercial. Y genera actividad para toda la Villa, ¿no? En la cuestión deportiva. Y en la cuestión deportiva seguir aportando el club, seguir trabajando en conjunto. Esta sinergia que hace el club y la municipalidad cuando hace sus abiertos, cuando, como en este año con el tema del PGA. Siempre el municipio está acompañando de diversas maneras y en las medidas de las posibilidades para la realización del evento. Con la prestación de servicio, con el aporte económico a través de esponsoreo. Es decir, esa presencia del municipio en la actividad deportiva del club va a seguir y creo que la tenemos que ir acrecentando. Y por el otro lado, también está bastante avanzado la idea de la Escuela Municipal de Golf. Ya tenemos designado el predio, es un predio de 14.000 metros cuadrados de superficie. Ya estamos hablando con los profesores. Algunos de los profesores son empleados de la municipalidad. Lo que queremos generar es que se siga incentivando la práctica de todos los vecinos de Villa Udende, de la mayoría de los vecinos de Villa Udende, de este deporte tan fantástico. Entre el martes y el jueves de esta semana, tres argentinos estuvieron en Inglaterra participando en The Duke of York Young's Championship Trophy, entre los que se encontraba Manuel Arzuaga. El cordobés fue invitado a competir por ser el campeón nacional de menores de 2012. El Royal St. George's Golf Club fue un escenario de vientos constantes en los tres días que duró la competencia. Luego de su primera jornada, Manuel nos comentaba que no había logrado un buen desempeño, porque según sus propias palabras, fue un día injugable. Finalmente, el cordobés terminó en la posición 51, con un score acumulado de 245 golpes. Los otros golpistas argentinos que también estuvieron presentes, fueron Alejandro Tosti, quien terminó en el décimo sexto lugar con 228 golpes, y Magdalena Zimmermayer, que empató en el puesto 46 con un total de 244 golpes. El jugador coronado como duque de York fue el italiano Guido Migliossi, que logró un score final de 215 golpes. The Duke of York Young's Championship Trophy es una competencia para damas y caballeros, a 54 hoyos por golpes, que convoca a los campeones de la categoría menores de 18 años de los distintos países participantes. Vamos un corte, pero no te vayas, porque más adelante seguimos hablando con el intendente de Villa Allende.